bueno buenas tardes buenos días a todo el mundo que tal estáis este es el segundo vídeo que vamos a hacer para hablar de la navegación estelar en este caso concreto vamos a hablar de los mapas estelares vamos a ver en qué consisten vamos a ver primero cuáles son los mapas que se utilizan en la ciencia humana o en la tierra y luego veremos qué es lo que se utilizan en las razas interesteriales como las tarjetianas y las barunianas antes de esto como siempre digo y como siempre hago tengo que hacer aclaraciones y agradecimientos para deciros que este canal nos ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas tarjetianas y barunianas de acuerdo simplemente puede que haga algún refrito de las propias frases para que no se repitan o tengan más sentido el motivo del canal en concreto es enriquecer el entendimiento darle más valor explicando algunos conceptos que de mi punto de vista no están claros o son algo confusos hago una interpretación análisis completamente mío y puede diferir la interpretación de lo que tengan otras personas los conceptos básicos que extraemos para hacer estos vídeos vienen de los vídeos de gocia robert cristina y estela y por supuesto que quede bien claro que este canal apoya al 100% el contenido mensaje que comparten gocia robert y cristina y estela vale bueno muchas gracias por la inmensa labor que estáis haciendo con tanta divulgación es fantástica también agradecer a nuestras amigas tarjetianas y baronianas toda su labor y todos sus conocimientos que nos están transmitiendo muchas gracias bueno vamos a ver en cuanto al concepto terrestre que es un mapa estelar cuál es su historia y cuál es el estado actual bueno en principio un mapa estelar es un mapa de cómo se ven las estrellas en una fecha y un lugar en particular es muy importante recalcar en una fecha y en un lugar en particular porque aquí entran a formar parte las precesiones de las estrellas de las constelaciones de todo no es lo mismo ver el cielo en un momento del año que en otro vale los astrónomos utilizan este tipo de mapas para identificar las posiciones de las estrellas y poder llevar un registro de sus movimientos a través del tiempo y del espacio vale es importante lo que decía antes ver con la precesión de las estrellas cómo se mueven cómo se mueve la tierra con respecto a ellas los mapas se dividen en cuadrículas para poder localizar con mayor precesión objetos como las estrellas constelaciones y galaxias para poder hacer mapas estelares de una porción específica del cielo se puede utilizar tecnologías como la que tiene tiene la nasa que también nos permite contextualizar el mapa de forma temporal vale bueno pues de hay muchísimos ejemplares de mapas celestes medievales hechos por los musulmanes los chinos y los europeos de aquella época todo ellos con ligeras modificaciones pero basados en la obra de ptolomeo vale pero fue realmente a partir del renacimiento cuando la confección de mapas estelares se experimenta un aje sin precedentes de acuerdo las primeras exploraciones marítimas también verdaderamente alrededor del mundo propiciaron la catografía de los otros astros del hemisferio sur hasta entonces desconocidos para los europeos navegantes como américo bespucci andreas corzali peter kaiser o frederick de hozman serían los pioneros en la introducción de las nuevas constelaciones australes vale evidentemente también la introducción de los telescopios en el siglo 17 por parte de galileo abrió nuevas posibilidades a la hora de cartografiar los cielos son muchas las obras que se editaron en el en este periodo de acuerdo y sería imposible hacer una referencia a todas ellas en esta breve reseña evidentemente pero podemos concentrarnos en unas cuantas obras que cambiarían la forma de ver el cielo como son la uranometría de johan bayern bayern la firmamentum soviestiasum de johannes hebelius atlas coelestis de john flamestet uranografía de johann bode y otros que no se van a mencionar pero puedes encontrar toda esta información en internet aparte de los el estado actual aparte de los mapas actuales estelares descritos con anterioridad al día de hoy no hay constancia porque yo no lo he visto no hay constancia pública de que existan mapas estelares para navegación interestelar vale oficialmente oficialmente digo oficialmente lo recalco no existe tecnología para realizar viajes espaciales fuera de nuestro sistema solar y mucho menos inter estelares con lo que cabe esperar que tampoco haya versiones de mapas estelares de dicha navegación mayormente supraluminar vale si existiera algo probablemente sería en el contexto de los programas secretos espaciales de la fuerza aérea estadounidense si es que queda alguno de estos programas todavía activo recordar que la federación está haciendo un control muy muy estrecho de lo que sale de la tierra y lo que entra de acuerdo entonces por lo que nos había dicho aneka todos los programas espaciales ya estaban cancelados o no estaban operativos o con una mínima expresión bueno en cuanto a los conceptos extraterrestres veremos mapas para la navegación subluminar mapas para la navegación supraluminar y viajes en el tiempo vale bueno para el vuelo subluminar en distancias cortas interplanetarias no se necesita más que conocer el mapa como se pensaría que sería composiciones y destinos y planetas vale distancias y coordenadas en un plano de tres dimensiones es decir el saber leer un mapa tridimensional en coordenadas x y z regularmente presentado ante la tripulación en forma de holograma grande ultra detallado como sería el de la foto que tenéis aquí que corresponde a la película de prometheus esto es una imagen de un mapa estelar así sería como se utilizan en las naves tangerianas se puede utilizar un mapa estelar tradicional en donde aparecen las constelaciones en ellas de las estrellas y los planetas con las distancias entre ellas medidas tradicionalmente por ustedes es decir por los terrestres como unidades astronómicas como habíamos dicho antes que es la distancia promedio entre la tierra y el sol y para distancias más largas años luz pero a medida que aumentamos nuestra velocidad y nos acercamos al lado progresivamente perdemos exactitud y precisión en nuestros mapas estelares tridimensionales os decíamos anteriormente que la velocidad de la luz no es constante y depende del lugar y de la conciencia que la esté midiendo a velocidades cercanas a la luz o superiores resulta imposible detectar nada fuera de la nave evidentemente acordar cómo funcionaba en la guerra de las galaxias por ejemplo en star trek como se ponía digamos el espacio cuando hacían este tipo de salto no se ve nada y es imposible detectar un punto dentro de la velocidad por encima de la velocidad de la luz o en la velocidad de la luz vale esto se daría así si pudiéramos llegar a esas velocidades evidentemente manteniéndonos en el mismo plano existencial del que partimos es decir ya se duda mucho tejetianas dudan mucho de que podamos mantener el plano existencial del que partimos utilizando velocidades por encima de la luz o al nivel de la luz el acelerar una nave con masa ocasionaría una resistencia al avance progresivamente más grande vale esto sería un poco con lo que nos dice la ley de la realidad de este que en parte dice que es correcta vale entonces la interpretación es que evidentemente lo que aumenta no es la mesa la masa al aumentar la velocidad de acuerdo lo que realmente pasa es que la inercia del cuerpo aumenta de acuerdo esta sería realmente la ecuación de la la relatividad de Einstein siempre aparece que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado pero en realidad tenemos que sumarle esta energía asociada a su movimiento es decir cuando la masa tiene una determinada velocidad de acuerdo entonces aquí no se tenía en cuenta pero aquí en esta sería la fórmula concreta y esto corresponde a la inercia de la masa la masa no es que aumente pero el objeto aumenta la velocidad simplemente significa que a medida que el objeto acelera su inercia crece digamos que la resistencia que opone el objeto a ser movido o bien cambiado de dirección eso es la inercia crece y cada vez se necesita más energía para acelerarlo hasta una velocidad aún mayor de acuerdo es lo que pasa realmente la energía es la que ofrece la resistencia y hay que vencer esa resistencia esa resistencia es mayor cuanto mayor es la velocidad de la del objeto de acuerdo entonces no es que aumente la masa sino que aumenta su inercia o sea que esta frase no intenta decir que la cantidad de material que compone un objeto aumenta mientras acelera ni nada por el estilo lo único que pasa es que cuanto más rápido se mueve más aumenta su energía y por tanto su inercia esto es una un texto de jordi pereya que es un ingeniero que tiene un blog en internet y de ahí he pillado esto que creo que es bastante clarificador en cuanto al tema de la masa de acuerdo bueno para realizar entonces nos dice esbaru un mapa estelar en forma comprensible y utilizar para el modo de vuelo supraluminar o warp debemos olvidarnos de los mapas estelares tridimensionales normales porque como verán a continuación todas las reglas cambian radicalmente una navegación superluminar utiliza todo tipo de elementos aquí yo interpreto que la navegación superluminar no es en sí una navegación con velocidad superior de luz en realidad se trata de una navegación instantánea lo que inferiría en todo caso una velocidad de luz infinita pero esto no es así no hay desplazamiento aquí acordaros del principio de no localidad aquí se aplica el principio de no localidad ni tampoco hay aplicación o empleo del tiempo de acuerdo no hay desplazamiento ni aplicación o empleo del tiempo esto es el principio de no localidad cuando utilizamos el término warp es para que nos hagamos una idea de cómo podría ser este tipo de navegación pero es incorrecto también vale es para que podamos entender el concepto de supraluminar y está obtenido evidentemente de la serie de televisión star trek pero de nuevo warp es un término totalmente incorrecto ya que denota múltiplos de la velocidad de luz y no vamos a la velocidad ni a múltiplos de la velocidad de la luz un warp sería velocidad de la luz 2 warp sería el doble 3 etcétera etcétera bueno aquí nos dice que al no haber materia como tal sólo existiendo el universo como resultado de la manifestación de una conciencia en forma de ondas estacionarias de las que ya hemos hablado infinidad de veces y volveremos a hablar para que quede bien claro el concepto dentro de un mar de energía potencial de un mar de éter todo lo que existe se resume en una sopa de frecuencias vibratorias a la hora de hacer mapas estelares supraluminares de acuerdo debemos de pensar en esas frecuencias vibratorias primordiales únicamente vale estas frecuencias vibratorias se supone que son de la de los objetos de los planetas de las estrellas entonces una frecuencia es una ubicación no sólo representa como un punto y un nombre representaría un lugar en un mapa tradicional sino que es una ubicación en sí misma vale entonces cuando medimos una frecuencia en el espacio estamos indicando un lugar dentro del espacio vale entonces cuando hablamos de frecuencia vibratoria primordial es aquella que definen las oscilaciones de los componentes subatómicos que componen la materia mínima que es lo que habíamos dicho antes de acuerdo aquí vemos una imagen de una vibración por ejemplo de una molécula diatómica todas tienen una cierta vibración de acuerdo podríamos ver el hidrógeno nitrógeno oxígeno flúor etcétera etcétera entonces esa frecuencia es la velocidad o frecuencia entre cada ciclo de despolarización entre el campo etérico y el mundo o plano material vale cuando va de un sitio a otro se está produciendo se está produciendo precisamente ese es esa vibración de la de la molécula vale toda la materia tiene una vibración desde un átomo hasta un planeta entero de acuerdo como mide esa frecuencia en tarjeta pues no se mide en hercios como lo hacemos aquí sino lo miden en ciclos o unidades dice si dice si de zeta vale es como se llama en tarjeta la correspondencia es a un hercio equivale a 1894 dice si entonces la tierra vibra a 14 83002 dice dice si un dice si representa el promedio afectado de frecuencia vibratoria más primordial de la materia en la quinta densidad de acuerdo la base es la frecuencia vibratoria del elemento de hidrógeno que como sabéis tiene un solo electrón y un solo protón vale sería la vibración del electrón a cero absoluto en el espacio intelectual es decir llegando a 0 0 kelvin que sería menor 273 como 15 grados centígrados o celsius es la vibración mínima que se encuentra a esa temperatura sería la vibración primordial de la materia esa es la la lo que ellos toman como referencia para calcular frecuencias vale entonces recordaros un hercio terrestre equivaldría a 1, 84 89 4 89 4 10 y si vale entonces la tierra vibra según ellos a 14,8 3002 dice si espero que esto haya quedado claro para entonces un mapa estelar para la navegación supraluminar debe constituirse con referencias a frecuencias frecuencias hemos dicho antes que una frecuencia corresponde con un lugar en concreto para cada localización o lugar como la tierra por ejemplo tiene una frecuencia específica única e irreemplazable que la define en el espacio tiempo que llamamos matriz primordial o universal en el caso de la tierra esa frecuencia específica es muy similar a la resonancia schumann vale que oficialmente tiene como base la frecuencia de 7,83 hercios o ciclos por segundo está íntimamente relacionada con dicha resonancia vale la frecuencia de la tierra está relacionada con la resonancia pero no es exactamente esa frecuencia un mapa de frecuencias es una interpretación con valores numéricos matemáticamente observables y predecibles vale esto es muy importante porque si tenemos un valor o varios valores medidos dentro del espacio podemos hacer una correlación o una extrapolación de sus valores a otros espacios no medibles ya veremos lo veremos más adelante en vídeo en vídeos que hablar donde hablaremos del mapeado de lugares desconocidos vale entonces los valores numéricos son matemáticamente observables y predecibles con sus correspondientes ecuaciones y fórmulas es decir hay matemáticas para predecir y calcular la frecuencia en diferentes lugares del espacio y pueden ser localizaciones o pueden ser de situaciones o una combinación de ambas esa frecuencia puede ser de una localización de un lugar o puede ser de una situación o una combinación de ambas esto tiene mucho que ver con la mecánica de la manifestación vale esencialmente lo que estamos haciendo es un mapa del éter o un mapa etérico con el tema de las frecuencias aquí tenéis por ejemplo un ejemplo que he hecho yo de un de un lugar donde hay un montón de planetas en cada zona o cerca de cada planeta hay una frecuencia yo aquí la he medido en terahercios porque yo no sé si exactamente estamos midiendo el equivalente en hercios en gigahercios en megahercios en kilohercios o que me imagino cuando ellas hablan de que la el flujo gravitatorio es una es es un flujo o es una energía que tiene una frecuencia muy elevada vale entonces me imagino que serán terahercios lo que lo que estamos hablando incluso más o frecuencias que tan altas que no tenemos nomenclatura en la tierra para definirlas bueno hablando de las frecuencias de la resonancia schumann sabéis que es un conjunto para que le dé claro de picos en la banda de las frecuencias extremadamente bajas por eso 7,83 puede ser una o es una frecuencia extremadamente baja del espectro electromagnético de la tierra es a la tierra tiene un espectro electromagnético y la fresa resonancia suma está dentro de las frecuencias extremadamente bajas este fenómeno sucede porque el espacio entre la superficie terrestre que tenéis aquí y la ionosfera que existe entre unos 90 y 500 kilómetros de altura actúa como una especie de guía onda es decir la guía onda es que la onda se genera y se queda introducida dentro de ese espacio la alimentación las limitadas dimensiones terrestres provocan que esa guía de onda actúe como cavidad resonante esa esa caja por así decirlo compuesta entre lo que es la tierra y la ionosfera es una caja resonante vale y entonces para este tipo de ondas ácido de caja de resonancia por eso se llama resonancia suma de esas ondas electromagnéticas de la banda de frecuencias extremadamente bajas vale normalmente estas ondas se generan debido a los rayos principalmente y a otras actividades físicas en la tierra la frecuencia más baja y al mismo tiempo la intensidad más alta de la resonancia suma se sitúa en aproximadamente 7,73 hercios sabéis que normalmente relacionan la resonancia suman con la elevación de la densidad de la tierra etcétera etcétera hay picos de frecuencia muy mucho más altas que luego vuelven otra vez a bajar más o menos la media se mantiene en 7,73 al día de hoy los sobretonos es decir hay esa esa frecuencia o esa señal de 7,73 hercios contienen armónicos vale o los llaman sobretonos vale detectables y que se entienden se extienden hasta rangos de los kilohercios vale ya hemos hablado de lo que es un armónico dentro de una señal compleja de acuerdo que serían múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal eso serían un armónico es una señal pura sinosoidal básicamente con una amplitud y una y una y un grado de emisión de acuerdo entonces cada señal compleja está compuesta por muchos armónicos vale entonces se han detectado dentro de esta onda de 7,83 hercios armónicos que van hasta los rangos de los kilohercios es decir miles de hercios bueno entonces podemos decir que cada planeta tiene su propia frecuencia oscilatoria cada uno tiene la suya y es independiente e irrepetible es decir que como decía aquí cada punto en el universo tiene una frecuencia específica y única para ese lugar entonces para realizar un mapa estelar en base a esas frecuencias debemos ordenar las frecuencias en forma de representación numérica y registrarlas en nuestra base de datos del ordenador así por ejemplo si la tierra fuera 7,63 martes podría ser 13,5 venus 221,23 hercios júpiter 178 estos son ejemplos que ponemos aquí no frecuencias base únicamente de frecuencia base únicamente digamos sería la la frecuencia de vibración del planeta luego cada punto dentro del planeta tendrá otro tipo de frecuencia como veremos más adelante cualquier punto en el espacio también tendrá su propia frecuencia específica e irrepetible aquí os he puesto un ejemplo de por ejemplo la constelación de aquila con las diferentes estrellas cada una esta tendría una oscilación disisi de acuerdo 11,91 alter esta otra estrella 15,98 76 55 disisi etcétera etcétera la frecuencia oscilación disisi de cualquier lugar es el resultado de la suma y de la interacción de todos los demás frecuencias que intervienen o existen en dicho lugar es decir todos los planetas todas las estrellas todas interfieren y al final en cada punto dentro del espacio es el resultado de esa interferencia o esa interacción entre todas las frecuencias de todos los objetos que existen en ese punto en un mapa en un mapa en un mapa estelar por frecuencias en unidades disisi o en su abreviatura en abreviatura de zeta cuanto más decimales tenga un número mayor será la precisión de acuerdo con la que se describa una posición dentro del universo cada objeto con más objeto con más a objeto con masa dentro del universo matriz primordial tiene su propia frecuencia específica y exacta que como hemos dicho repetidamente el secreto es conocer cuál es su frecuencia específica e introducirla en una base de datos coherente y esto se logra utilizando equipos y sensores avanzados los sensores ya hablaremos como hemos dicho antes en otros vídeos en un vídeo posterior a este veremos cómo funciona vale entonces aquí os pongo un ejemplo de cómo podría ser un punto concreto de por ejemplo en la tierra cómo podría ser digamos el valor de esa frecuencia o esos ciclos disisi de acuerdo por ejemplo la tierra la frecuencia de la tierra como hemos dicho antes son 14,8 3002 disisi sería el planeta en sí mismo vale como como un todo si le agregamos más decimales por ejemplo el 8452 tenemos más detalles de incluir la frecuencia 0,0000 8452 disisi que nos describe el continente europeo entonces la posición estelar de la mesa 4 en un restaurante la torre eiffel en francia sería por ejemplo esto que veis aquí 14,8 3002 8452 700 53 25 bla 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 disisi que nos indica por ejemplo los primeros dígitos sería la tierra los siguientes dígitos es decir los que en verde sería europa los siguientes dígitos seis dígitos serían el país francia los siguientes siete dígitos serían por ejemplo parís la ciudad de parís los siguientes dígitos sería la torre eiffel veis que va aumentando cada vez más de cada vez que vamos haciendo más pequeño el lugar va aumentando el número de dígitos dentro de la del valor de la frecuencia de ese lugar la torre eiffel serían estos estos de aquí que serían 48 dígitos nueve dígitos sería exactamente el restaurante de la torre eiffel y este de aquí sería la mesa la mesa del del restaurante dentro del restaurante de la torre eiffel vale y con muchos más decimales podríamos representar el plato dentro de la mesa e inclusivo cada molécula individual del plato o sea hasta ese punto llega la precisión para buscar un lugar con este tipo de mapa estelar de acuerdo en principio lo que se utiliza son las frecuencias bases de planetas que sería el 14 como 83 002 yo creo que está bastante claro cómo se representa las frecuencias de un determinado punto en el espacio incluso dentro de un planeta vale es barro también seguimos interpretando en un momento dice que todo en música se refiere a que cuanto más compleja es la música es decir cuanto más dígitos tiene la frecuencia más compleja es la banda y por tanto más armónicos de acuerdo cada vez que aplicamos más dígitos a los decimales dentro de la frecuencia del espacio o del lugar dentro del espacio pues cada vez tenemos más armónicos más ondas puras puede tener cuanto más armónicos más detalle tiene esa onda compleja cada armónico podría considerarse como un instrumento dentro de la sinfonía vale esto es una cosa que dice y lo repite muchas veces no que cada armónico es es una especie de de instrumentos dentro de esa orquesta entonces por ejemplo la onda fundamental de esa onda compleja final que existe que sería esta sería la tierra si le añadimos el segundo armónico sería europa si le añadimos francia y vamos haciendo más compleja la la señal sería euro tierra europa francia y si añadimos una cuarta armónica añadiríamos el espacio correspondiente a la ciudad de parís y la la onda sería ésta si empezamos a añadir la torre eiffel el restaurante y el plato dentro entonces está esta onda sería mucho más compleja todavía porque le estaríamos añadiendo más armónicos dentro de la señal vale yo creo que esto ya está bastante claro como quedaría reflejada un punto en el espacio con la con la frecuencia bueno entonces podemos percibir y entender nuestro mapa astelar de frecuencias reemplazando lugares y objetos como planetas y sistemas excedentes por sus valores numéricos de frecuencia energética como hemos explicado antes vale eso está claro si teníamos antes un mapa tradicional encima de ese mapa lo que vamos a hacer es poner las frecuencias en cada objeto y planetas o sistemas estelares objetos de gran masa obtienen un valor de frecuencia numérica alta vale que lo tengáis cuenta la frecuencia base de ese objeto de masa grande tiene un valor de frecuencia mucho mayor y los objetos pequeños tienen un valor de frecuencia menor de acuerdo los lugares aparente vacíos esto es importante también saberlo como el espacio profundo no tienen una frecuencia equivalente a cero no siguen teniendo un valor pero es mucho más pequeño reciben una nomenclatura de frecuencia energética baja porque el espacio no está vacío vale entonces aunque parezca vacío ahí sigue habiendo un valor energético vale con una detenida frecuencia por eso no es cero sino que es el medio en el cual se tramiten las ondas gravitatorias como es el éter y por lo tanto ahí siempre hay ondas hay simple flujo gravitacional hay un flujo energético que forman esos objetos cuando tengan una armónica correcta y sustentada vale esas esas energías son energía potencial que formará un objeto como aplicando la mecánica de la de la manifestación cuando tengan una armónica correcta y sustentada es decir cuando tengamos una onda estacionaria con una determinada energía y constante en el tiempo bueno entonces los los aquí os hemos representado esto cuando dicen los lugares aparentemente vacíos como el espacio profundo no reciben una frecuencia equivalente a cero es decir esto de aquí por ejemplo esto es un espacio vacío entre dos digamos lugares entre dos planetas este de aquí y este de aquí cada planeta tiene su frecuencia dice si este sería la tierra con 14,83002 de sisi este sería por ejemplo júpiter con 35,94008 de sisi y entre medias que hay espacio vacío hay un valor más pequeño pero son las correspondientes a las ondas gravitatorias estas ondas gravitatorias o flujo energético es el que se utiliza para crear objetos con la mecánica de la manifestación bueno yo creo que esto está claro de acuerdo entonces pasamos a lo siguiente bueno pasamos a algo muy importante porque hemos definido que un lugar en el espacio es una determinada frecuencia cuanto mayor sean los dígitos que tengan ese valor mayor será el detalle de dentro de ese lugar como hemos visto antes de la tierra europa francia parís doctor eiffel y la mesa del restaurante de acuerdo entonces pero hay que añadirle una capa más a este plano de amor de frecuencia hay que añadirle una capa a ese plano o a ese mapa y esa y esa capa es la capa temporal de acuerdo entonces el universo es dinámico y siempre cambiante en donde lo único que es constante es el cambio de acuerdo es decir con esto también quiero decir que esas frecuencias que hemos visto de cada planeta de cada lugar dentro del espacio no es constante siempre vale también depende mucho de la conciencia que la esté midiendo de acuerdo entonces hay siempre cambios y estos cambios hay que tenerlos siempre en cuenta cuando se vaya a viajar en modo supraluminar cuando se viaja en modo supraluminar no sólo se debe dar la computadora la dirección del destino como una frecuencia también se le debe dar los datos de cuándo debemos llegar al destino es decir cuándo si es hoy si es mañana si es pasado si es en el futuro o si es en el pasado entonces en nuestro ejemplo de destino 14,83002 que es la tierra sólo será uno de los parámetros de introducir entonces aquí habla de tres parámetros en nuestras amigas tejetianas llamada parámetros en tejetianos sería bill que equivale al donde cuál posición dentro de la cuadrícula numérica común de todas las hojas o sea cuál de estas hojas si si este es el donde vale el donde sería el lugar donde queremos ir de acuerdo pues sería dentro de este mapa que hay aquí arriba sería el punto exacto dentro de la cuadrícula numérica donde tenemos todas las hojas de acuerdo naal equivale al cuando es decir sería una capa de todas estas o una hoja de todas estas cada una corresponde a un tiempo determinado de acuerdo en una hoja particular de toda la pila de hojas dentro de esta carpeta dónde y cuándo llegar al destino estos son los dos valores para dónde y cuándo llegar a destino y luego hay otro parámetro más que se llama jodeza desde qué dirección llegaremos es decir es necesario introducir este valor porque muchas veces si no se hace podemos podemos perdernos el espacio al querer volver otra vez a donde estábamos entonces es es importante también definir la dirección desde qué dirección vamos a llegar entonces en esta imagen que veis aquí sería la pila de papeles de acuerdo cada hoja representaría un momento fijo en el tiempo cada hoja de esta cada capa las hojas apiladas una encima de la otra representaría una progresión en el tiempo que es el movimiento de las frecuencias que representan objetos creo que la siguiente interpretación lo vamos a ver tenemos el valor bill que es donde jodeza que es desde qué dirección llegaremos y naal es el cuando de acuerdo entonces cuando nos define el futuro el pasado al que queremos viajar el donde sería el punto o la frecuencia del lugar donde queremos ir de acuerdo una posición lugar dentro de la cuadrícula de la hoja de papel de la bandeja x que sería ésta esto sería un sector de la galaxia dada sería la bandeja x el da sería el momento en el tiempo es decir cualquiera de estas hojas sería en un momento dado en el futuro en el pasado que sería el momento en el tiempo del lugar en donde la nave llegará a destino o sea en qué capa o hoja de papel de la bandeja x que es esta de aquí y este es el desde qué dirección llegaremos si no introducimos los datos de origen puede que no sepamos volver otra vez vale entonces parcialmente es por eso que muchas naves se pierden en el espacio y nunca regresa porque no se han introducido bien este dato vale yo creo que con esta con esta representación o esta interpretación está bastante claro los parámetros que utilizan para navegar donde cuando y desde qué dirección llegaremos vale esto es otra interpretación exactamente de los valores factor temporal de los parámetros del viaje supraluminar es decir cuando damos el cuando podemos decir que soy sería la frecuencia 14 como 80 como 83 002 y sí sí sería la frecuencia base si vamos al futuro por ejemplo la semana que viene aquí sería 3 en vez de 2 y si pasamos y vamos al pasado la semana pasada sería 1 por ejemplo esto es un ejemplo de cómo tendría que cambiar el parámetro de la frecuencia base para ir al futuro o al pasado yo creo que está claro pues así se hace más o menos o so por lo menos yo interpreto de cómo se hace esto según nos explica el bar vale como podramos podremos observar el vuelo interestaderal o modo subluminar es equivalente a bajar el tiempo evidentemente si estamos definiendo cuando queremos ir pues entonces lo que estamos haciendo es viajar en el tiempo toda nave estar con capacidad supraluminar es por definición una máquina del tiempo como la que vemos aquí fijaros que casualidad que tiene forma de toro y de verdad está esta máquina tiene una forma de todo y es muy probablemente que lo que haga la máquina es crear un campo toroidal electromagnético potente que envuelva a todo lo que hay dentro de ese campo toroidal y lo que haga es cambiar la frecuencia molecular de todo lo que hay dentro para transportarse al pasado o al futuro o incluso a un lugar determinado bueno pues entonces viajar en el tiempo es igual de fácil para para esa máquina del tiempo definiendo una fecha pasado presente o futuro da igual de acuerdo no representa ninguna dificultad extra para la nave el llegar a destino en el pasado lejano en el futuro lejano de cualquier destino sólo es una dirección más interpretada con los factores naal bi y medidas en unidades disisi o dz como ya hemos indicado o sea es muy sencillo viajar con el tiempo pero esto hay que tener mucho cuidado también porque también implica cuestiones morales a la hora de viajar en el tiempo por eso dice aquí que a pesar de la facilidad de viajar en el tiempo en modo supraluminar expresada por el barro no todo el mundo y no todas las razas pueden o no todas deberían realizar viajes supraluminares el pensar en frecuencias aquí significa el saber que se generan y existen por la interacción de una conciencia creadora de acuerdo o sea esas frecuencias son la interacción o están debidas o se generan por y existen por una una interacción de una conciencia creadora esto significa que no se puede navegar ni se puede acceder a velocidades cercanas o superiores a la luz sin entrar en el terreno de la naturaleza de la conciencia y de la espiritualidad y entender la realidad de fondo es importantísimo por eso decía antes en los tipos de navegación que la navegación supraluminar no creo que la ciencia humana al día de hoy llegue nunca a conseguirlo sino modifica su espiritualidad o avanza en el campo de la espiritualidad con un pensamiento 310 que es lo que decía antes basado en el materialismo como sucede en la ciencia de la tierra simplemente el viajar supraluminar con una navegación supraluminar es imposible bueno y aquí hemos acabado con este vídeo de acuerdo aquí os pongo las referencias los vídeos de gosea y robert y todas las transcripciones que hablan de lo que hemos expresado hoy en este vídeo de acuerdo la frase del día para hoy es el espacio no se curva como dice este solo es la conciencia lo que aparentemente aparentemente de forma la tela o cuadrícula numérico espacial sólo es la mente lo que se curva vale esto lo que dice el valor de la de acuerdo y bueno pues ya nos queda unos cuantos vídeos más para hablar de la navegación estelar de acuerdo la siguiente sería hablar de mecánica de la manifestación muy importante para entender pues sobre todo la navegación supraluminar la gravedad también hablaremos de los sensores campo gravitadores y frecuencias muy importantes para entender cosas de que vienen después como la cancelación de gravedad el rayo tractor un tema muy importante motores y cohetes de plasma y la propia navegación supraluminar que vendrá más después conciencia y navegación estelar evidentemente hablando de la parte técnica a ser posible mapeado de espacios desconocidos y viajes en el tiempo un poco más en detalle de acuerdo bueno pues aquí llegamos al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de acuerdo adiós